Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que comenzamos desde la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas con la doctora Cecilia Guillermo, quien nos dice qué es la trombosis, cuáles son los factores de riesgo y qué debemos hacer para prevenir esta enfermedad. Bueno, la trombosis es una enfermedad multifactorial, que la edad, la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, el consumo de estrógenos, el cáncer y, sobre todo, queremos destacar la hospitalización, son factores de riesgo para generar trombosis. Una vez que se produce el trombo o coágulo, nuestro tratamiento es el uso de anticoagulantes. Como el nombre lo indica, el anticoagulante lo que va a impedir es que progrese el trombo, que crezca el trombo en el lugar, en el sitio en el que se encuentra, o si se encuentra en una pierna, por ejemplo, evitar que se vaya hacia el pulmón y se genere una tromboembolía pulmonar. La trombosis es una enfermedad prevenible, por eso nosotros queremos insistir en esto. Una, uno puede modificar sus hábitos, es decir, mantenerse en movimiento, como decíamos, mantenerse bien hidratado, que también es muy importante en los pacientes más añosos, en donde es común la deshidratación, mantenernos en nuestro peso, no fumar, si va a consumir anticonceptivos o hormonas, por alguna razón consultarlo con un ginecólogo, de tal manera que se pueda seleccionar el mejor método para cada situación. Y cuando ingresa al hospital debe ser evaluado su riesgo, el riesgo trombótico que tiene el paciente. Eso se hace mediante scores o escalas que el médico aplica cuando el paciente ingresa, pero en esta situación nosotros queremos que el paciente tome una actitud como proactiva, es decir, que le pregunte a su médico cuál es el riesgo que tiene de generar una trombosis. De esa manera nos aseguramos que el médico realice esta evaluación y tome las medidas correspondientes. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Consultamos a Marta Naranjo, directora del residencial RICALDONI, sobre cuáles son las reglamentaciones para el cuidado y la salud mental de las personas mayores que residen en estas instituciones. Tenemos una reglamentación muy interesante que hoy nos permite incorporar figuras profesionales que apuntan a mejorar la calidad de vida de los residenciales, de las personas que allí residen, y poder incorporar figuras del técnico o la técnica social. Esto nos permite un profesional con una cercanía más próxima a las personas residentes, lo cual nos lleva a algo muy interesante que hasta ahora nunca se había hecho, que es conocer a esas personas más de cerca, conocer su historia de vida. Las personas llegan a una residencia de muchas maneras, por múltiples motivos. Las trae la familia, lo eligen ellas, en fin. Por muchísimos motivos llegan a las residencias un lugar que hoy tiene el desafío de abrir sus puertas para que de alguna manera ese lugar no sea el lugar donde alguien va a residir, sino allí va a residir esa persona, su historia y todos sus afectos. Esas residencias tienen que estar de puertas abiertas para recibir a los hijos, a las hijas, a los nietos, de forma organizada, por supuesto. Y tenemos también en el medio una pandemia que nos atraviesa, que nos hace de alguna manera hacer malabares para ver de qué forma podemos permitir esos acercamientos, que se den esos acercamientos que hacen a la salud mental de las personas mayores. Sabemos que la soledad es una variable que los afecta muchísimo y se trata justamente de paliar esa soledad. Muchas de las amistades, esas amistades que se hacen en la última etapa de la vida, la etapa de la vejez, que se hacen en un residencial, son amistades muy comprometidas, de mucho afecto, porque comparten un espacio, un tiempo, comparten la experiencia de vida que muchas veces ellas han elegido o ellos han elegido y por eso este estigma que las residencias tienen de es un lugar donde quedan depositados para nada. Hoy en día, y hace 35 años que estoy en el sector de residencias, hoy en día yo puedo decir que contamos con muchísimos recursos y también tenemos otras cabezas y esas cabezas tenemos que permitir que se abran para poder dar el mejor servicio posible y abrir las puertas. Reitero, abrir las puertas. Las familias tienen que ser parte de la institución. La institución no puede estar sola, no debe estar sola, porque si la institución queda sola, también las personas quedan solas. ¿Qué tenés que hacer bien para que el calor no te haga mal? Tomá mucha agua, al menos dos litros por día, y elegí comer frutas y verduras. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Trata de mantenerte a la sombra en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Y prestale atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. Ahora que sabés, contalo. Y para saber cuáles son los objetivos dentro de las nuevas reglamentaciones referente a cómo superar y mejorar los efectos causados por la pandemia y a los adultos mayores, consultamos a Roque Antunes, director de residenciales Las Huellas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los residenciales y a todos los empleados que nos ayudaron a pasar esta pandemia, que la seguimos pasando. Y, bueno, nos sentimos orgullosos del apoyo, del trabajo que hicieron profesional. Y pensamos seguir adelante, agregando otras actividades, las actividades que ya tenemos, pero abocados más en la parte psicológica, con el adulto mayor que sufrió mucho esta pandemia. En nuestros residenciales, Las Huellas 1, Las Huellas 2, y con otros colegas, en reforzar la parte psicológica que afectó mucho en esta pandemia al adulto mayor. Inclusive también parte de los familiares fueron afectados y queremos ver la posibilidad, reforzando la parte psicológica, de que ellos vuelvan a reintegrarse familiarmente y puedan avanzar como veníamos antes de la pandemia. El objetivo principal nuestro es poner los talleres, musicoterapia, fisioterapia, es favorecer al adulto mayor en la parte, por ejemplo, motricidad, lo que viene a ser fisioterapia. En la parte de musicoterapia es que el adulto mayor exprese sus sentimientos y vea que la música sigue siendo una parte importante también de ellos, para que se puedan mover. En la parte psicomotriz, que es la parte donde se trabaja con ellos mucho, en dibujar, en hacer diferentes trabajos con tijeras, como volviendo a la infancia. Eso es lo que estamos abocados y queremos hacer hincapié en ese trabajo, que ya lo venimos realizando, pero queremos reforzarlo. Y una de las cosas importantes que nos pasó como experiencia dentro del residencial fue que un adulto nos pidió para cocinar para todos los compañeros, para todos los adultos mayores, y la experiencia fue muy bien recibida y fue festejada, y nos ayudó mucho a cambiar para el futuro, empezar con clases de cocina, o para que se integren ellos, o de panadería, que sería muy interesante, y es una actividad que ayuda a integrarse el adulto mayor también. Para mi familia, siempre lo mejor Home, no más cloro en su piscina Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeko.com.uy. En Círculo Láser, creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Y el doctor Antonio Balatti nos brinda hoy consejos para tener en cuenta desde el punto de vista sexual. Es muy importante conocer los factores de riesgos cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, la obesidad, así como los hábitos, el hábito de fumar, la mala alimentación y el alcohol, afectan de manera muy negativa su salud sexual. Todos sabemos, y ya hemos insistido en el tema, que la disfunción eréctil hoy en día es considerada como un marcador sentinela, precoz de enfermedad cardiovascular oculta, que ésta se puede manifestar por diferentes razones dos a tres años antes del problema inicial de la disfunción eréctil. Por eso, aquí está la importancia de no automedicarse y consultar al médico para tratar la causa del problema que está ocasionando la disfunción sexual. Muchas veces, en el fondo, como dijimos, hay una hipertensión arterial no diagnosticada, una diabetes, entre otras. En Uromax somos especialistas y nos dedicamos a buscar la etiología de la causa para así obtener resultados duraderos y prevenir futuros eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Los diferentes tipos de hambre es el tema que ha seleccionado para hoy el Dr. Leonardo Sante. Indudablemente, el ser humano no solamente consume alimentos en respuesta a un déficit de energía. En ciertas ocasiones, la ingesta está desencadenada por estímulos subjetivos, placer, un alimento que nos gusta, una imagen y también a través de sentimientos, angustia, estrés, ansiedad. Indudablemente, si el ser humano solo comiera ante un déficit de energía, la problemática de la obesidad y el sobrepeso sería mucho menor. Por eso es tan importante explicarle a los pacientes y que sean capaces de reconocer desde qué lugar están consumiendo alimentos y de esta forma ellos sean capaces de regular su ingesta. Como es el único hambre real, el cuerpo envía señales avisando que tenemos un déficit de energía. Los otros dos tipos de hambres, el hedónico y el emocional, los estímulos que desencadenan la ingesta de alimentos son subjetivos. En el caso del hambre hedónico es el placer, ver una comida que nos gusta, un olfato o quizás un recuerdo de alguna receta que nos preparaba algún familiar querido. En esta ocasión, generalmente las personas no consumen alimentos en exceso porque lo están haciendo desde el placer. El hambre más peligroso y quizás el que más debemos prestar atención es el hambre emocional. Este tipo de hambre, el estímulo que desencadena la ingesta de alimentos, es un sentimiento valorado como negativo por las personas. Angustia, ansiedad, estrés. En estas circunstancias no hay control de la ingesta y por eso generalmente se consumen alimentos en exceso. Como les dije, es muy importante que los pacientes puedan reconocer desde qué lugar están comiendo. Y sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad, se ve con mucha frecuencia que comen desde el hambre emocional. Regular este tipo de alimentación, sin duda, es un pelar fundamental en la estrategia de adelgazamiento. Caminar. Desde que nacemos los seres humanos tenemos el reflejo de la marcha. Caminar es algo natural y también puede ser una fuente de salud y bienestar. Caminar cuando menos media hora todos los días trae múltiples beneficios. Mejora el estado de ánimo, favorece la circulación sanguínea, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Quema calorías y ayuda a bajar de peso. Fortalece los músculos. Mejora la condición física y favorece el tránsito intestinal. Así que estaciona un poco más lejos. Baja una parada antes. Evita el elevador y las escaleras eléctricas. Pasea a tu perro. Siente el aire en tus mejillas y la tierra en tus pies. Camina. Para saber la diferencia en cuanto al diagnóstico y el tratamiento entre la ginecomastia y la pseudoginecomastia, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Hablamos en el programa anterior de ginecomastia, que es el aumento glandular mamario en la región pectoral. Esto lo debemos diferenciar en cuanto a diagnóstico y tratamiento a la pseudoginecomastia, que es el aumento de adiposidad en la región pectoral. El paciente manifiesta que tiene un aumento de volumen a nivel de esta zona, con deseo de eliminar y lograr un tronco, una región pectoral más firme y más plana. ¿Cuál es la diferencia fundamental acá? Que acá no hay glándula, por lo tanto en la palpación no hay una masa fibrótica como tipo un disco retroareolar. Y además en la ecografía va a haber ausencia de glándula manifestando que el tejido aumentado en dicha zona es tejido adiposo. Una vez que descartamos entonces que la presencia de glándula en esta zona, lo que vamos a realizar es entonces el tratamiento de la adiposidad localizada. El procedimiento se puede realizar mediante anestesia local o anestesia general y consiste en la lipoaspiración de dicha zona mediante abordajes mínimos utilizando cánulas, logrando como resultado, una vez que se realiza la eliminación de este tejido adiposo, de una región pectoral más estilizada y con mejor repercusión en cuanto a lo emocional para el paciente. Nos trasladamos una vez más al hogar italiano para conversar con su director Gerardo Pilati sobre la nueva área que están incorporando en esta institución para beneficiar a los adultos mayores jóvenes con problemas mentales. Es un área en la cual estamos pensando en una población joven de adultos mayores de entre 20 a 22 años hasta un promedio de 50 años. Esta área es un área que la estamos abriendo en forma permanente o en forma alternativa. Quiere decir que pueden venir hipernotar o no. Estamos con un equipo multidisciplinario trabajando en ella, en el cual consta desde psicólogo, asistente social y un equipo de trabajo externo en el cual va a haber profesores de gimnasia, actividades, talleres de memoria y una huerta orgánica en nuestro patio. Cabe destacar que hemos programado con la comisión directiva varios convenios en el cual queremos implementar la actividad de equinoterapia. Está comprobado mundialmente que la equinoterapia realiza un vínculo fundamental entre el caballo y la persona donde genera hábitos de confianza y muy buena evolución en su área de salud mental. De más está decir que estamos a las órdenes para cualquier consulta y estamos abiertos como siempre las puertas de nuestra institución. Nos informamos sobre el glaucoma desde Círculo Lázar con la doctora Rosina Asesio. El glaucoma es una enfermedad crónica, progresiva y que puede o no acompañarse de presión ocular. El glaucoma no da síntomas, por eso lo llamamos al ladrón silencioso de la visión. La buena noticia es que se puede prevenir con un diagnóstico precoz y oportuno. Se trata con gotas, láser o cirugía. Y esa cirugía es rápida, segura y efectiva. Sobre cómo solucionar los problemas estéticos que provocan los pernos metálicos en boca nos informamos con nuestra asesora la doctora Laura Sánchez. Lo que sucede a veces es que cuando el paciente se coloca pernos metálicos al tiempo aparece como una pequeña línea negra entre la ansía y la restauración dental. Eso le genera al paciente gran incomodidad y realmente visualmente queda desagradable porque le queda la restauración de cerámica inmaculada y una línea a nivel de la ansía negra que se empieza a ver en el borde superior de la restauración. Eso se debe al perno metálico que el paciente en su momento se colocó que el metal con el tiempo empieza a corroer, que es una propiedad de los metales y empieza a generar como una especie de tatuaje y a teñir esa raíz y se transparenta en la ansía. Tenemos solución para eso. La mayoría de las veces no es necesario ni siquiera cambiar la restauración porque realmente la cerámica o el material que sea está muy bien lo que incomoda es la ansía con ese color. Lo que se hace es todo un remodelado y un trabajo para tirar hacia atrás esa línea negra y que vuelva a estar usando opacadores la ansía visualmente en salud. La restauración queda nuevamente inmaculada y realmente es una muy buena solución para no tener que cambiar una pieza o una restauración porque hay veces que esas situaciones se dan en puentes o en puentes muy largos y realmente es una pena tener que cambiar toda una rehabilitación por ese defecto estético. Y con esta solución le evitamos al paciente tener que cambiar una restauración que está funcionando y está correcta solamente por un factor estético. Eso era lo que le queríamos transmitir en esta oportunidad y como siempre brindando la mayor cantidad de soluciones para nuestros pacientes. La doctora Gabriela Brenta responde hoy a interrogantes sobre el tratamiento del hipotiroidismo. El tratamiento del hipotiroidismo es bastante simple. Imagínense una fábrica que dejó de funcionar, fue a la quiebra. Sería la tiroides con el hipotiroidismo. ¿Qué necesita entonces importarse la mercancía desde otro lugar? Porque la fábrica ya no la produce. Esa mercancía es la levotiroxina, es la hormona tiroida. ¿Y cómo se adquiere desde afuera con comprimidos? Sí, es un tratamiento que hay que hacerlo de por vida en general cuando la causa del hipotiroidismo es irreversible, que en general lo es, y consta en tomar la pastilla de la levotiroxina todos los días en ayunas. Ahora, este tratamiento que parece sencillo, una vez que uno lo indica, tiene que estar muy seguro porque no es para todos y por igual. Entonces hay pacientes que ameritan un tratamiento de por vida y a dosis altas y otros que quizás pueden tener una prueba terapéutica de pocos meses a dosis mucho más bajas hasta ver qué es lo que ocurre. Básicamente, el paciente menor a 65 años que tiene un hipotiroidismo leve y tiene algún factor de riesgo cardiovascular, amerita tratamiento. Los pacientes extremadamente añosos, mayores a 80, hay que tener mucha precaución con las dosis que uno va a usar. Claro que hay que tratarlos cuando el hipotiroidismo es severo o franco, pero, por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico, que es aquel que es más frecuente. Hay que tener opciones para cada paciente individualizar el tratamiento de acuerdo a las guías, que comenté las guías latinoamericanas de tiroides, está muy claro a qué grupo se trata y a qué grupos es preferible esperar y evaluar. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.oy 095-003-670 JINCO, darle vida a los años Presenta CASMU Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU, estamos para cuidarte En este segmento compartimos con ustedes un informe que nos envía la doctora Mayra Texaira en respuesta a sus interrogantes. La piterapia es la medicina complementaria que promueve el uso terapéutico de los derivados de la colmena. Desde sus productos primarios como ser la miel, el pan de abeja, el polen, la jalea real, la pitoxina, que es el veneno de abeja, la pilarnil, que es un compuesto derivado del zángano de la colmena, la propia colmena en terapias respiratorias al absorber los componentes volátiles de la colmena, así como derivados fermentados como ser el vinagre de miel, la hidromiel y B-complex, que es la fusión fermentada de todos los componentes de la colmena. La pitoxina terapia es la inoculación de microdosis en puntos específicos, ya sea en puntos acupunturales, lo que se llama pipuntura, o la inducción miofacial o terapia neurofocal a través de mesoterapia de lugares específicos, ya sea para el tratamiento del dolor, patologías crónicas, patologías inmunológicas o en estética para el tratamiento de celulitis, estrías, várices o biostimulación o regeneración de tejidos en rejuvenecimiento facial. La versatilidad de los componentes de la colmena, así como la sinergia en la cual actúan, conllevan a que la epiterapia sea una especialidad que se puede aplicar a una amplia gama de patologías, como también a la nutrición, ya que sus componentes contienen gran contenido y biodisponibilidad de micronutrientes esenciales para nuestra buena calidad de vida. Deporte y calorías La actividad física y los deportes favorecen la salud y el bienestar, fortalece el sistema inmune, mejora el estado de ánimo, reduce la posibilidad de enfermedades cardiovasculares, ayuda a dormir bien. Además, hacer ejercicio con regularidad te ayuda a mantener un peso adecuado, gastando las calorías que consumes en los alimentos. Elige un deporte o actividad física que te agrade, cuida tu dieta y toma en cuenta las calorías que se gastan por hora en cada disciplina. Recibimos al doctor Sebastiano Laizola, quien nos habla en el día de hoy sobre la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, evolutiva muchas veces, en la cual es irreversible y puede lograr compensarse y que el paciente tenga una calidad de vida y una cantidad de vida adecuada. La insuficiencia cardíaca se define como la falla del corazón, sobre todo hablando del lado izquierdo del corazón, en bombear sangre con una fuerza adecuada y con un volumen minuto sanguíneo en el cuerpo adecuado. Para esto tenemos un tipo, que es el que vamos a hablar ahora, de insuficiencia cardíaca, que es con disfunción sistórica severa, es decir, con un descenso en la fuerza contractil del corazón en forma tan severa que impide que los órganos y tejidos del cuerpo, incluidos por supuesto los músculos, puedan recibir los nutrientes en forma adecuada según la actividad que se está desarrollando. Por ejemplo, caminar consume energía en los músculos y precisa que un corazón saludable le bombe sangre en mayor cantidad a los músculos para que puedan utilizarla como combustible. Pero si usted tiene una insuficiencia cardíaca, es decir, tiene el corazón dilatado, grande, con poca fuerza, va a tener un déficit en la irrigación, por ejemplo, de los músculos, de las piernas y de la respiración, para poder hacer ese tipo de ejercicio, que es una caminata simple, con síntomas como la fatiga, el cansancio y la falta de aire. Las causas de la insuficiencia cardíaca son múltiples, pero principalmente los factores de riesgo que están presentes en los pacientes que luego desarrollan esta enfermedad son principalmente la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, algo tan sencillo como tomarse la presión arterial esporádicamente y saber cuándo es normal, bastaría con alertarse y consultar a su médico. Porque si usted es una persona hipertensa, que no se controla, no se cuida porque no tiene síntomas aparentes y además es diabético, tiene sobrepeso, fuma, por ejemplo, y a su vez tiene el colesterol alto, todos son factores de riesgo cardiovasculares mayores que potencian la aparición de una insuficiencia cardíaca de diversas etiologías. Para lo cual, cuando estamos hablando de la insuficiencia cardíaca más avanzada, con el corazón con poca fuerza, el tratamiento farmacológico es fundamental para disminuir la mortalidad y las internaciones. Pero a su vez, el tratamiento que llamamos nosotros higiénico, dietético, de cambiar el estilo de vida, los hábitos, los hábitos sobre todo alimenticios y de una vida saludable, ejercicios arreglados, adelgazar, caminar, etcétera, son pilares fundamentales también en el tratamiento. Pero así como la rehabilitación cardiovascular. HOLD. No más cloro en su piscina. Y en esta oportunidad, la doctora Cecilia Orellana nos brinda recomendaciones sobre el ejercicio físico y el sueño. Habitualmente nos dicen, si estamos cansados, nos vamos a dormir cansados, vamos a poder dormir mejor. Y en esto lo que hay que tener cuidado es el horario en el cual hacemos el ejercicio físico. El ejercicio físico es excelente para el organismo en general, no solamente para el sueño. Obviamente también favorece el sueño, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el horario separándolo por lo menos cuatro horas previas al horario de dormir. Porque esto lo que facilita es la liberación de hormonas y de sustancias antioxidantes que nos hacen muy bien para todo el organismo, pero que si lo hacemos muy cercano a la hora de dormir menos de cuatro horas, esto en realidad genera una alerta para el cerebro. Entonces nos impide lograr conciliar el sueño de forma adecuada en el momento posterior. Así que nuestro consejo es, o que lo hagan cuatro horas previas, que lo separen cuatro horas del momento de dormir, o que lo hagan en la mañana o en la tarde más temprano para lograr tener los máximos beneficios en el sueño del ejercicio físico. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí, a través de la pantalla de su canal.